Hace falta que te diga Que me muero por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta ser tu amiga Ya no puedo acercarme a tu boca Sin deseártela de una manera loca Necesito controlar tu vida Ser quien te besa y quien te abriga Hace falta que te diga Que me muero por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo continuar espiando Día y noche tu llegada adivinando Ya no sé con qué inocente excusa Pasar por tu casa Ya me quedan tan pocos caminos Y aunque pueda parecer un besatino No quisiera yo morirme Sin tener algo contigo Sin tener algo contigo Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta hacer Mami, ya no puedo continuar espiando día y noche Tu llegada adivinando y ya no sé con qué inocente excusa Pasar por tu casa ya me quedan tan pocos caminos Y aunque pueda parecer un desacino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Algo contigo A ver cómo suena este colito no cristiano Algo contigo Venga Algo contigo Ustedes solos Algo contigo Algo contigo amor Algo contigo amor Algo contigo Algo contigo Algo contigo amor Algo contigo yo Algo contigo amor Se va, se va, se va, se va Algo contigo Algo contigo Algo contigo Muchas gracias Muchas gracias Algo contigo Aplausos Aplausos